O sea que ahora, para que yo pueda decir si es expulsión o no, me tengo que vestir de negro. Sí, porque hay que tener en cuenta varias cosas. Mira, la primera es que un Madrid-Barça no es un partido normal. Y lo segundo es que yo he dicho que en los periódicos nadie habla de esta jugada. Es más, tengo uno en la mano, si quieres la abro y lo ves. Te digo que los Madrid-Barça hay que pintarlos de una forma distinta. Bueno, si a mí me parece muy bien todo lo que tú estás diciendo, Joaquín. Es que no es agresión. ¿Pero cómo no va a ser agresión? No, no es agresión. Pero que es que estamos como en la pausa de publicidad. Si te hago así, dirás, qué fuerte es eso. Si tú lo ves en la tele, dirás, joder, lo ha pegado. Pues no. O sí, dámelo otra vez. No, porque te enfadas. No, tú dámelo otra vez así, verás cómo me caigo. No, no, te enfadas. Verás cómo me caigo y entonces, ¿quién sabe si es fuerte o no fuerte? No te hago ni... Por eso digo, por eso digo. Pero eso es una agresión. Si está con los pies hacia adelante y se vuelve y le pega. Bueno, eso es tu idea, no la mía. Por lo tanto, yo sigo defendiendo lo que he dicho. Y no lo digo por decir, sino por lo que es. Por lo que es y ya está. Para mí no es agresión. En un partido de fútbol hay de esas... Y a mí qué mamita. Espera un momentito. Lo que tenéis que tener, o lo que teníais que tener, eran narices y con las 40 como esas, echarlos. No, no, no. Ya, ya, Viseja es muy fácil decir, como tú no te has vestido, como tú no te has vestido... Viseja, además no parece la pena discutir contigo. Si al final siempre vas a llevar turno. Claro.